de la Cámara de Comercio de Resistencia. Lo invitamos a esta firma del programa Ahorra Chaco Supermercados y Farmacias que tiene aquí los lineamientos necesarios para llevar así el acuerdo establecido con productos de canastas básicas minorista, mayorista y también para productos de farmacia durante la vigencia de este programa. Rubrica el señor Gobernador de nuestra provincia para realizar así entonces el inicio de estos super días del programa Ahorra Chaco. Justamente los invitamos ahora entonces a tener el mensaje del señor Gobernador de nuestra provincia, el contador Jorge Milton Capitanich. Bueno, muchas gracias a la firma Chico por permitirnos participar y obviamente a la Cámara de Comercio de la Ciudad de Resistencia de la Operación Económica del Chaco que aglutina 45 cámaras e instituciones a lo largo y a lo ancho de la provincia. Nosotros tenemos a través del nuevo Banco del Chaco y la Operatoria de Bicesteria Electrónica y conjuntamente con eso, con tarjeta tuya una inserción en el mercado vinculado a casi 194.000 plásticos, cerca de 200.000. Y en consecuencia eso también tiene el nivel de penetración incremental de la billetera electrónica que permite una multiplicidad de transacciones en una red de más de 12.000 comercios a lo largo y a lo ancho de la provincia. Nosotros entendemos que hay un problema serio por parte de las familias en virtud de la tasa de inserción mensual y cada vez es más difícil poder llenar la canasta y eso significa cada vez mayores dificultades por parte de las familias para comprar alimentos y bienes básicos indispensables para el desenvolvimiento de cada familia. Así como nosotros en el ámbito de la provincia propendemos a tener orden fiscal y eso organiza la vida de la familia porque eso significa que uno va a la escuela y organiza la familia tener la posibilidad de recurrir a un centro de salud o a un hospital o lo mismo en el tema de seguridad pública o justicia. Es decir, que no... Puerto Fernández junto al señor presidente... Nosotros observamos que han percibido un incremento, un 20% de aumento superior a la inflación de enero y febrero. Pero a su vez también nuestros docentes tienen garantizado cobrar más de 500 millones de pesos por mes. La verdad es que lo que nosotros queremos es que exista mayor producción de bienes y servicios localmente de manera tal de que esa plata circule y quede en la provincia. Por eso vamos a hacer el máximo esfuerzo también para favorecer al consumo, pero tenemos que favorecer a la producción para tener menores precios y eso tiende a generar un círculo virtuoso. Pero la verdad es que tenemos que resolver los problemas de corto plazo. Por eso, en virtud de este contexto de alta inflación que atravesamos, para amortiguar el efecto negativo que tienen los salarios, nosotros pretendemos llegar al área metropolitana de gran resistencia como el resto de los municipios de la provincia, conjuntamente con los trabajadores públicos como privados y también a estudiantes como jubilados. El programa Ahorra Chaco va en la dirección de farmacias, supermercados, farmacias para jubilados y pensionados del INSEP y esto tiene que ver con lo siguiente, nosotros observamos que el precio de los medicamentos crece de una manera absolutamente irracional y también crecen muchos de los precios que tienen que ver con el tema de los alimentos. Por eso, los días martes vamos a instrumentar con Nuevo Banco del Chaco y con la combinación de tarjeta tuya y la billetera electrónica un reintegro de 7.000 pesos, o sea, 5.000 pesos con tarjeta tuya, 2.000 pesos con billetera electrónica Banco del Chaco. Esto implica un ahorro de 7.000 pesos con un 30% de descuentos en farmacias los días martes de cada semana del mes de mayo. Respecto al día de los días miércoles con el Nuevo Banco del Chaco, también nosotros, es decir, es necesario hacer la compra por tarjeta tuya o eventualmente con billetera electrónica. Eso significa 50% de descuento en supermercados, un tope de reintegro de 10.000 pesos con tarjeta tuya y 3.000 pesos adicional con billetera del Nuevo Banco del Chaco. Eso significa un ahorro de hasta 13.000 pesos. Concretamente, los días martes, 30% en farmacias, reintegro 7.000 pesos si combinamos tarjeta tuya y billetera electrónica. Y los días miércoles, todos los miércoles del mes de mayo, hasta 13.000 pesos, combinando 10.000 y 3.000 entre tarjeta tuya y billetera electrónica con un 50% del costo. Eso significa un ahorro significativo para el impacto que pretendemos lograr. No sé si me pasan la otra filmina, que es cada usuario o usuario podrá ahorrar hasta 20.000 pesos y si sos jubilado o pensionado de INSEP, el descuento acumulado puede ascender a 27.000 pesos. Esto es un gran impacto desde el punto de vista del ingreso familiar. Podrás encontrar en el supermercado una canasta de productos básicos con precios monitoreados por 60 días. Ese es el otro tema. Nosotros sabemos muy bien que el observatorio de precios es una estrategia indispensable, por lo cual los comercios que no cumplan con la canasta acordada o que se extralimiten en el aumento de precios por encima de lo estrictamente justificado, perderán el beneficio del descuento de ahorro achaco en sus locales. Por lo cual, aquí lo que estamos haciendo es una política pública concreta para cuidar el bolsillo de muchas familias chaqueñas con el objeto de garantizar el crecimiento de la provincia, pero lo más importante es que aquí no se trata de una imposición o un acuerdo compulsivo, aquí se trata de un acuerdo voluntario, es decir, una red de mayoristas, minoristas, que permite tener una evolución desde el punto de vista de los precios. Me gustaría remarcar lo siguiente. Nosotros tenemos una canasta de precios desde el punto de vista minorista que tienen que ver con el monitoreo. Por ejemplo, el arroz largo fino, arveja, atún, azúcar, dulce de leche, galletitas saladas, harina triple cero, harina leudante, harina de maíz, polenta, instantánea, leche a larga vida, manteca, mayonesa, mermelada, vidrio de durazno, pastas secas, fideos guiseros, pastas secas tallarín, rollo de cocina, puré de tomate, sal fina, té negro, hierba mate, yogur, shampoo, acondicionador o papel higiénico, detergente, lavandina, jabón en polvo, trapo de piso, jabón de tocador, algodón hidrófilo, crema corporal, protectores diarios, entre otros, son 35 productos que tienen que ver con el listado de bienes de la canasta minorista. Pero a su vez, existe una multiplicidad de bienes que están en la canasta mayorista, que son aproximadamente 111 productos. Y dentro de los 32 productos que tienen un monitoreo con las farmacias. O sea, de nuevo, farmacias... Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!